¿A dónde irá? Veloz y fatigada La golondrina que de aquí se va Hoy sin el viento se hallará extraviada Buscando abrigo y no lo encontrará Junto a mi lecho le pondré su nido En donde pueda la estación pasar También yo estoy en la región perdida Oh cielo santo y sin poder volar Hoy sin el viento Se hallará extraviada Buscando abrigo y no lo encontrará Ave querida Amada peregrina Mi corazón al tuyo estrecharé Oiré tu canto Amada peregrina